Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuéntenos, ¿dónde se encuentra usted? Bueno, yo sigo por Francia, sigo por aquí y nada, pero escuchando muy de cerca todas las noticias que vienen de España, entre otras las del País Vasco, las de las Congadas. ¿Qué le parece que una vez más hayamos asistido a este patético espectáculo de que los parlamentarios en el País Vasco se vean obligados a acatar la Constitución para tomar posesión de su acta? Bueno, estamos asistiendo a un golpe de Estado continuado en España, el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Estamos asistiendo a un control absoluto de los medios de comunicación que dan como consecuencia que la masa electoral esté votando, como ha sucedido ahora el pasado 12 de julio en el País Vasco, opciones políticas ajenas al sentido común, ajenas a la verdadera historia del País Vasco y del resto de España, partidos políticos sectarios, antidemocráticos, golpistas, odiadores, anti-españoles, anti-sentido común sobre todo, anti-historia común, anti-Europa, anti-todo. Entonces, votar hoy día a Bildu es que, vamos, no se le ocurra a nadie, no sé cómo explicarle. En ningún país de Europa existe este tipo de formaciones políticas, ¿no? De hecho, son ilegales. En cualquier país federal, como puede ser Alemania, los partidos políticos que no comulgan con la Constitución alemana, que no defienden la unidad alemana, la unidad federal alemana, pues no están autorizados a ejercer la política. En España no ocurre así y los culpables somos nosotros, los electores, que estamos dejando día a día, autorizando a esta banda de delincuentes por todos lados, dominar nuestro sentido, nuestro estado, nuestra sociedad y quitarnos el sentido común, vamos, las cosas más sencillitas que son, como son la permanencia y la unidad legal, que es la Constitución, de lo que emerge cualquier otra cosa, ¿no? El Parlamento Vasco existe única y exclusivamente gracias a la Constitución Española. Si los parlamentarios vascos no respetan la Constitución Española, no están respetando la ley, no están respetando el propio Parlamento Vasco. Entonces eso es algo que nadie se dice, es algo que nadie impone y así estamos como estamos, muy mal. Don Álvaro, estas elecciones en el País Vasco supusieron reafirmar la hegemonía de los nacionalistas, pero también arrojaron un elemento interesante, la entrada de Vox en la Cámara de Vitoria con un espacaño por Álava. ¿Cómo lo valora? Yo lo valoro muy positivamente. Yo creo que Vox es un partido que tiene mucho sentido que vaya haciendo votos, que vaya siendo más conocido por el electorado español y yo creo que es muy bueno que haya entrado en la Cámara Vasca, aunque en mi opinión debería de haberse coaligado con el PP y con Ciudadanos. Una coalición que es absolutamente necesaria para intentar echar a la izquierda de las instituciones, que es lo que necesita España, pero con una urgencia absolutamente aplastante. Entonces, ahora mismo que Vox esté en el Parlamento está muy bien, pero hay que tender puentes para que la derecha, el centro derecha, se una en la defensa de la ley, de las instituciones, de las instituciones de la Constitución y de la propia nación española. Hoy en peligro, precisamente por esa desunión de la derecha. Don Álvaro, hoy tenía previsto hablar con usted del País Vasco, pero claro, lógicamente una noticia que se ha producido esta tarde me obliga también a recabar su opinión. El rey don Juan Carlos ha anunciado que va a abandonar España. Le ha comunicado a su hijo, el rey Felipe, que por el bien de España ha tomado la decisión de irse a residir fuera del país y que es una decisión meditada de trasladarse fuera de España, una decisión que toma con profundo sentimiento, pero con gran seriedad ha dicho. Ha recordado que él siempre ha querido lo mejor para España y para la corona y ante la decisión que ha tomado don Juan Carlos, el rey Felipe ha transmitido a su padre su sentido de respeto y su agradecimiento. Don Álvaro, ¿qué le parece que don Juan Carlos haya tomado la decisión de abandonar España? Un grave error, me parece un grave error. El rey Juan Carlos no tiene por qué irse a ningún sitio, está en su país, está en España, una España que él, como nadie, ha colaborado a tranquilizar, a poner en paz, a sacar del atolladero del enfrentamiento en el que nos llevó esa republiquilla mafiosa promulgada por el golpe de Estado del 11 de abril y luego consagrada en el 14 de abril del 31. Su majestad rey Juan Carlos ha tenido sus errores, efectivamente, unos errores que no se pueden en nada comparar con los enormes aciertos y los enormes servicios que ha prestado a la nación española desde hace por el año 75, 40 años. Los medios de comunicación están haciendo una campaña apoyada por la izquierda para desmembrar nuestra nación. La corona es la institución que garantiza la unidad de España. Así ha sido desde el origen de la propia nación española, a través de la unión de los distintos reinos peninsulares, que se hizo posible gracias a la monarquía española. Ellos lo saben y por eso quieren dinamitar la institución que aglutina a España, que es, insisto, la monarquía. ¿Lo están consiguiendo? Bueno, pues en parte lo están consiguiendo porque nosotros estamos sin dar la batalla cultural, la batalla de la verdad, que significa no dejarnos engañar por toda esta, insisto, toda esta gentuza, que intentan minar la credibilidad de la institución más importante del país. Su majestad Rey Juan Carlos tiene un balance absolutamente positivo y los errores que ha podido cometer, errores que, por supuesto, comete todo el mundo y que no se pueden, insisto, poner en contraposición a los grandes aciertos, pues es una persona, una figura histórica que tenemos que respetar, que tenemos que querer, que tenemos que admirar porque es respetable y porque es admirable. Y es a nosotros, a los españoles, los que tenemos que juzgar cuál es el balance real de la acción verdadera de su majestad Rey de don Juan Carlos. El que se vaya, un error porque es, de alguna manera, a mi juicio, pues admitir que ese veneno de esa izquierda odiadora, esa izquierda absolutamente innombrable, que es la peor izquierda del mundo, a mi juicio, y esos medios de comunicación que alientan esos odios y esos, en fin, toda esa desunión tan absoluta que es para lo que nos sirve a ellos, porque la desunión de España, al único que sirve es a la izquierda, pues, claro, si los españoles siguen haciendo caso a esos medios de comunicación y los medios de comunicación, los grandes inversores y los anunciantes siguen dando alas a esos medios de comunicación destructores de la verdad, de la ley y de la nación española, pues mal vamos, claramente. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar librarnos de esos medios de comunicación que envenenan la convivencia nacional y librarnos de esas opciones políticas que también envenenan nuestra convivencia. ¿Y qué le parece que Pablo Iglesias, para desviar la atención acerca de sus propios escándalos, haya fomentado que se abra en España este artificial debate acerca de la monarquía y que más allá de las informaciones que se han publicado acerca de don Juan Carlos, se haya pretendido salpicar, efectivamente, como usted dice, a la institución, a la corona y al propio rey Felipe? ¿No se le han pedido ya bastantes sacrificios al rey don Felipe, que como hijo tiene que haber sido mucho doloroso para él tomar determinadas decisiones con respecto a su padre, como para que ahora lleguemos hasta este punto, incluso, que don Juan Carlos se vea obligado a abandonar el país? Bueno, pero es que la izquierda no tiene, vamos a ver, tiene una hoja de ruta claramente, es que lo vimos, vimos lo que hicieron en los años 30, entonces están haciendo lo mismo ahora, pero con métodos más suaves, ¿no? En los años 30, pues, hicieron lo que todos conocemos que hicieron, llegaron a asesinar al jefe de la oposición democrática, la propia policía del Estado, ¿no? Entonces, llegaron a robar todo hasta los montes, las cajas de ahorros, los montes de piedad, o sea, hasta los anillos de las personas ahorradoras, las más humildes, ¿no? O sea, robaron todo, todo, absolutamente todo, y ahora están en la misma, están exactamente en lo mismo, o sea, la corrupción del PSOE, que es el partido más corrupto de Europa, de lejos, la corrupción de Podemos, la corrupción de los comunistas, la corrupción de Convergencia y Unión, hoy se llame como se llame, de Esquerra Republicana, de todos los partidos nacionalistas, bueno, pues, algo que es incomparable a la corrupción, por ejemplo, pues, del caso Gürtel, o que quiero usted, ¿no?, recordar, estamos, insisto, ante una sociedad secuestrada por la izquierda y secuestrada por los medios de comunicación, o sea, ¿en qué país del mundo sería aceptable que un presidente del gobierno lo hayan cachado en tanta mentira y tanta falacia, lo último, lo de los expertos, todo falso, pero aquí no pasa nada, y no pasa nada porque lo hace la izquierda, tienen patente de corso, y ese es el gran drama, no solo de España, sino de Europa entera. Entonces, nosotros, los electores, somos los que podemos parar esto, y nuestro gran aliado es, efectivamente, la esencia de España, que es su historia, y como gran referente a la historia de España, la institución más importante de España, que es la monarquía española. Por eso, creo que es un error, insisto, que don Juan Carlos abandone España, cualquier responsabilidad que se tenga que depurar, se puede depurar perfectamente, con toda tranquilidad, como cualquier persona, estaría bueno, y lo que tiene que hacer la monarquía es hacerse fuerte, ya que es una institución que la hemos apoyado, la hemos elegido, la mayoría de los españoles eligiendo nuestra constitución, es la más alta representación del Estado, es la institución más importante del Estado, y todas las restantes instituciones tienen que estar a su servicio, tienen que estar apoyándola, protegiéndola, y no es posible que un vicepresidente del gobierno, que es un canalla, y un verdadero y auténtico delincuente, responsable del asesinato, de todas esas personas de las residencias de mayores, porque yo no se puede hablar más que ya de asesinar a este tiparraco, que lo único que hace es robar, decir que iba a vivir, no sé dónde, le corresponde vivir a un tiparraco así, ¿sabes? ¿Dónde va a vivir un tío que no sabe hacerla con un canuto? Pues tiene que vivir y hacer lo que ha hecho robando a sus electores, robando a las buenas personas que la han votado, pobres incautos, mire dónde viven, mire lo que roban, mire lo que, en fin, los sueldos que tiene, la nueva sede del partidillo ese, en fin, ¿qué le voy a contar? Ustedes lo sepan mucho mejor que yo, ¿no? Estamos, esto, la verdadera y auténtica dictadura de los medios de comunicación al servicio de la izquierda más sectaria de Europa, sin duda alguna. Y eso es algo que solo nosotros podemos solucionar, pues aprendiendo a votar un poquito mejor, sabiendo sintonizar los calares de televisión y los calares de comunicación que hay que sintonizar, y no los que nos intentan comer el coco, engañar y llevar, pues a donde nos están llevando, que es al caos absoluto. Pues eso es lo que tenemos. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y fuerza en intentar seguir defendiendo la verdad, que lo hacen ustedes de verdad. Ahí seguiremos, lo seguiremos intentando. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias.